Tengo el privilegio de tener en mis manos la medalla de plata que ganó Santiago Martínez para Guatemala en las Olimpiadas Mundiales de Matemática, específicamente enfocadas para jóvenes. A continuación le presentamos la historia de este guatemalteco que ha logrado poner el nombre de Guatemala en alto y se bañó de plata en Bali, Indonesia. Surgió cuando mi mamá me inscribió en la competencia de modo internacional, después pasé que nos avisaron con antelación, entonces aprovechamos esos meses para preparación que vendrían siendo diferentes problemas de algunos que otros lugares para poder mejorar el análisis y la resolución. Santiago está por terminar la primaria pero desde ya anticipa que quiere seguir una carrera que se oriente a los números y sobre todo destaque sus habilidades para resolver problemas. Las pruebas fueron un total de 25 divididas 20 la primera fase y 5 la segunda fase. Las primeras 20 eran de opción múltiple y ya las últimas eran de justificación. La competencia nos tenía divididos en diferentes categorías, categoría A, B y C. Yo estaba en la categoría A que vendría a ser de cuarto a sexto primaria. Competí con un aproximado de 10 personas en mi categoría. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Seguramente usted recordará esta canción y es que precisamente el padre de Santiago con esta canción le inculcó desde pequeño el gusto por las matemáticas y nunca se imaginó hasta dónde llegaría el talento de su hijo que a sus escasos 13 años representó al país al otro lado del mundo. Pues es importante explorar qué es lo que les interesa, no solamente lo que a uno le parece importante, entonces por ejemplo en estos cursos extra que él ha participado ha estado por ejemplo en natación, en ajedrez, en robótica, en programación y en matemáticas. Entonces en este pues destacó pero todos los otros pues también le interesan, él mismo eventualmente pidió este tipo de cursos, entonces a veces se trata de explorar en dónde puede destacar el niño porque al final todos los niños pueden destacar en ciertas áreas. Santi como le conocen sus amigos nos contaba que su mayor secreto es ver las matemáticas y los números como un juego, quizá como estos mismos que se encuentran en el parque muy cerca de donde él vive.